Dos profesionales de la psicología Cienfueguera crearon cápsulas para un envejecimiento exitoso. Su efecto es tan o más valioso que un medicamento, con la diferencia que no contienen químicos, no hay horarios establecidos para consumirlas, puede obtenerlas en su propia casa. ¿De qué se trata? Es una experiencia comunicacional de carácter científico que la administramos la doctora Juana Belkis y yo y tiene un objetivo fundamental que es acompañar a las personas. Por la experiencia que tuvimos cuando la pandemia, de poder seguir comunicados con las personas mayores de la cátedra, del adulto mayor de la Universidad de Cienfuegos, pues después que nos pudimos ver y encontrar y felizmente estar, se nos ocurre crear un grupo por WhatsApp llamado Cápsula de Envejecimiento Exitoso. Esta herramienta vía WhatsApp es un acompañamiento profesional en función del bienestar y la resiliencia de los adultos mayores y de sus familiares. Trabajamos de lunes a viernes estos temas científicos y el sábado y el domingo son días socioculturales. Generalmente escribimos cosas que les han interesado mucho a las personas. El sábado y el domingo ponemos alguna música, alguna curiosidad, que puede ser nacional o internacional. Usted no puede esperar a ser adulto mayor o a envejecer cuando tiene 60 años. Tiene que empezar a hacerlo desde edades tempranas, como bien decía la doctora Diana. Es decir, aprender desde temprano a gestionar las emociones, a tener salud mental, física, porque en la cápsula hablamos de todos estos temas, y para precisamente eso, tener un envejecimiento exitoso. Hasta el momento, cerca de 300 personas de Cienfuegos, Cuba y otros países integran las cápsulas para un envejecimiento satisfactorio. Una de sus colaboradoras es Ana Carolina, joven estudiante de psicología que ayuda y aprende. He apoyado muchísimo a Juana Becky en sus videos, bueno, y a todas, en sus videos, sus fotos, siempre ando tirándole fotos. Para mí es un placer enorme acompañarlas siempre en sus videos, en sus cosas, cosas que no sé a veces, ellas las saben y me las transmiten, y bueno, yo a ellas. Para mí ellas son muy especiales, ya que siempre están activas, a veces llevan un poco como que tristes, y bueno, ellas te sacan de tu zona, te sacan de tu tristeza, te transmiten, te llevan a otro lugar. Yo estoy muy feliz de conocerlas. Cápsulas para un envejecimiento exitoso recientemente cumplió un año de vida. Su celebración la realizaron de manera presencial. Creo que ha sido algo muy valioso. Esto fue una idea que surgió y ahora hoy estamos viéndonos cara a cara presencialmente. Ha sido un día lleno de emociones. Hay que gestionar hoy las emociones, como bien ponemos en el grupo. Y entonces, yo creo que ha sido un espacio extraordinario para oír los criterios presencialmente, ver que estas cápsulas están siendo útiles. Eso nos hace muy felices a la profetería y a mí. Y es un regocijo grande de que muchas personas puedan tener sus conocimientos. Cuando hablamos, oímos la palabra cápsula, enseguida la asociamos con las cápsulas de medicamentos, ¿verdad? Y yo decía que cuando nos tomamos una cápsula de esas que nos haga bien para la salud, nos sentimos alegres, nos sentimos distintas, porque pasamos aquel malestar que teníamos. Y cuando entramos en las cápsulas de conocimiento, ¿verdad? Mejor todavía, porque la verdad que nos han dado unos temas que nos levantan la autoestima. Es resiliencia y para mí, yo cuento con esas cápsulas día a día. Y cuando te digo algo, cuando me siento un poquito abajo, pues enseguida las busco y me detengo todo el tiempo que sea posible, las leo y las llevo a la práctica. Es decir, que es algo ya que me hace falta, que nos hace falta. Y también las transmito, las retroalimento con la familia, con el grupo al que pertenezco también, además de mujeres que estamos padeciendo de cáncer de mama. Lo quiero decir porque en realidad es otro grupo que también ya me eleva mi autoestima y que también, pues nada, me hace un poquito más feliz. Si usted quiere envejecer de manera satisfactoria, no dude. Utilice estas cápsulas de conocimiento vía WhatsApp. Contacte con sus creadoras y de seguro no se arrepentirá. Damaris Leiva Feijó, Notisur.